ha pasado como dos meses desde el último vídeo que hice utilizando full hangar ultimate para mí estas son las combinaciones más letales que he probado en los últimos días en esta actualización y lo voy a llevar aquí en unos gameplays para que tú veas cómo funcionan los tengo equipados de esta forma tengo muchos vídeos de ellos en mi canal pequeño donde solamente subo gameplays porque voy probando las cosas voy probando y subo vídeos y bueno vamos a ver qué tal para mí es el hangar más costoso ahora cuál de éstas es la que más daño hace está esta opción es sumamente loca el daño que hace cuál de esta opción es la que más aguanta esta parece un titán en pocas palabras ahora están estas tres opciones que son muy buenas pero realmente te la pueden matar un cheló con eléctricas etcétera esta puedes hacer instant kill y con esta puedes llevarte a un titán si lo maneja bien no pero son las más frágiles en cuestión de durabilidad y bueno el titán este aguanta bastante es cuestión de subir y bajar subir y bajar por allí te puedes conseguir alguno que otro hacker con reaper y te matan un solo golpe pero ya eso es otro tema así si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo que aquí puedo probar esta esta combinación que siempre y cuando no me destruyan al robot que es lo más frágil pero estas cuatro dichas pegan durísimo no durísimo déjame ver si puedo ir por la baliza aunque sea utilizo esto gente para rompescudos y nada más se los digo como para que sepan no sirve mucho para tanquear entonces no les recomiendo esto si tienen un fenrir o algo así porque no sirve no no sea no es la mejor opción ejemplo aquí ves aquí estoy capaz tiene rompescudos no lo sé creo que no pero cuando un dragón se mete así lo más probable es que tenga como bullear los escudos no porque nadie nadie se lanza así gozar alguien normal no lo hace solo los que buscan escudos no porque no llegué yo pensaba en él en el aire o sea con sigilo pero no puede esta cita a mí a mi alcance es casi que instan que si te pones a ver es casi que instan que lo que hace esta vaina déjame darle aquí y a darle allá a ver ok no puede colocar el escudo y aquí le damos a este sí bueno yo campeo por dos yo no campeo como la mayoría de personas veo que campeano yo no me quedo atrás absurdamente escondido ni nada por el estilo si yo trato de campear pero de esta forma mira como campeón loco déjame poner pausa aquí porque estoy en un videíto de un man hay que compra zapatos en estados unidos yo no sé si a ustedes les gustan esos vídeos yo simplemente veo para ver qué tan caros son los 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 zapatos aquí en venezuela casi el zapato vale 180 200 lo que sea ya en en esas convenciones donde en zapatos aquí vale el triple loco y hasta más ok a ver a ver qué puedo hacer aquí hay alguien como papi estoy en modo campeando lo siento con ustedes papi hoy en modo campeando este que es creo que este es uno de los que tenía el dago en el principio no tenía por mí pero le faltó un poquito más de de algo no déjame a este si lo pesco ahí creo que estaba cambiando un se movió justico en el momento no déjame retroceder un pelín más gente para tratar de ayudar a mi equipo que creo que está haciendo como aniquilado no porque este man va a poner ahorita sigilo no bueno no puso pues puso fue esto ok lo malo es que no tengo el escudo no puse el escudo justico antes a ver si lo puedo matar ok que bien todo esto ya que vivió baja todavía que vivió a la vez y mato a este todavía que vivió loco lo lamento o sea este camper creo que es el más fuerte más que la choc train por la cuestión del alcance no me parece a mí pero bueno ya ustedes saquen cuentas allí hay alguien viendo que huy loco medio o sea yo ya lo había visto no pero no tengo fake chief va a sacar el titán va a sacar el titán solamente que por no sé por joder la vida de ser a ver si lo puedo terminar de mandar a su casa esta vaina es esto no o sea así es que se debería de utilizar este titán pocas palabras ampeas haces daño estás así abajo para tratar de que nadie más te haga más daño y vas loco a ver ok no tengo antes sigilo aquí y veo que bastantes robots con sigilo entonces a mayor aquí a este man que está peleando con un chan low ha sido por matar sí que sí y a mes y por matar este está por el sigilo perfecto déjame si le puedo bajar la vida ahí se va a esconder pero mientras no vaya por balizas todo chido no todo chido ya me baja aquí necesito tener esta resistencia porque si no me va a bajar la vida semana si hay un mampo allí con ok no me deja sanar fíjate que esa 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 arma es sumamente letal bros es azúcar en cualquier momento le va a llegar su un elfeo no me encima todo este tipo aquí puso fue y shift otra por el sigilo lo más probable así que si al día 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 perfecto de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí el man está echando la pierna bastante no o sea nos ganaron todas las balizas momentáneamente ok a ver si le puedo a este no se fue y déjame ver si puedo ayudar a los compitas allá ok este mamá me va a querer matar pero yo tengo aquí sigilo no déjame decir lo podemos matar este es un pay to win de estos acostumbrado a ganarle a la gente que no sabe jugarlo supongo yo por cómo juegas a veo que se lanza y esa paja así juegan los pay to win que están acostumbrados a ganarle a los que no saben jugar ya los free to play que no tienen meta ni nada por el estilo porque hay unos manes free to play que hacen una jugada aquí va a volar aquí sí creo que lo mata a menos que ponga face chief no ven así ok este hangar es el más fuerte mi gente no hay otro hangar más fuerte que éste no importa la meta no importa un carajo para ser sincero esto es lo machetado que yo he visto y he probado en mucho tiempo te soy sincero esto es una locura el daño que puedas hacer ok vamos a ver si puedo ir allá en un titano ya déjame bajar de la vida bastante para que él él la piense si se va a lanzar bros yo no sé él fue que se quiso lanzar no a ver déjame decir mi amigo puede ir por la baliza no lo mataron ok tengo que ir por esta baliza si es que quiero ganar no porque esté más allá abajo aquí déjame ayudar que a los compras porque hay unos cubos que te matan de una vez de una de una te matan porque tienen unas armas también ultimate y te hacen un daño descomunal ok ok está aguantó muchísimo bueno pero yo creo que ya ganamos ya me ayudará ya a los últimos que quedan allá listo no bueno este del hangar para mí más fuerte y es la que es una locura el daño que está haciendo con las y en ultimate 18 kills y creo que el king on este al pay to win verdad era este si este al pay to win que me estaba persiguiendo bueno varias perseguidas me echó pero al final no pudo no porque esto está demasiado chetado ok en este mapa creo que podría usar cualquier robot de estos realmente no es lastimoso como la gente está hackeando el juego de verdad que todos los días ahorita me consiguió un man con un man con cómo se llama esta arma con la gripe y estaba literal me mató casi que un solo disparo al al bicho de este consejo de ultimate cosa que no sucede o sea tengo un dron que te ciegas y que me dispara de equis distancia o hay bien este mal no me ha dado cuenta vamos a ver si lo puedo dar aquí para que cargue un poquito más y aquí se quedó sin habilidad no mundo saltar yo me voy lejos porque puedo bajar a ver dos espérate que se quede sin la habilidad esa que lo protege aunque ahí estamos dando no sé cómo diablos hace tanto daño de tan lejos no no sé cómo diablos está haciendo tanto daño de tan lejos qué arma tiene a tiene una software ya vi no me va a sanar para hacer a lo que imposible que entre cuatro no podamos matar esa chip loco y es así ya no es imposible es lo que está pasando no para que tú veas o sea hay gente que dice de esto dice a no pero que play to win ya no juego guardo a mí esa vaina loco con esto que es pay to win y no importa o sea él no importa porque es imposible ahora me está con otro grupo tenga esa paja loco y aburrimiento no uff este mantiene eléctricas y no me había fijado en ese pequeño detalle a ver si no me mato a ver ok uff salí vivo esta vaina déjame aquí que aguante un poquito este man me desea no o sea es que me quiere matar es su sueño es su sueño o sea no le importa perder el robot ni nada o sea es su sueño matarme no y sacó titán los más menos a ver si nada como por el page shift así o sea que alguien me explique cómo es en el timing perfecto no mames loco bueno ya esto está listo y ya esto está listo yo les voy a ser sincero no voy a desperdiciar esta esta nave en esto no dejame ponerme aquí el escudo no puede darme vuelta ok va a decir sacó el audio y lo puedo paralizar lo dudo mucho pero todo es posible en la vida no déjame ver si puedo creo que este era el que tenía el bicho inmamable no loco salió volando justo con lo para licet y ahí no le puedo bajar la vida bien pero déjame caer yo aquí escondido a ver al loco hicimos buen daño ojo que le hicimos buen daño que es lo importante no aquí viene un enemigo no puedo volar loco pero si lo va a paralizar también a ver ok no nos llevamos no nos llevamos no nos llevamos está buena no está chida porque está la gente está fuerte o está hackeando el juego no mames a ver que por aquí me tengo que esconder porque estoy de toque y no tengo no tengo como llegar a ningún lugar no esté mal me ha quedado matándose ok déjame decir puedo ir por la baliza y por la baliza sería sumamente importante no ya el man se fue para el carajo déjame ponerme esta nave para que no me mate no déjame descargar también la munición para que hay un camper loco que tengo una fuerte pero mala no he podido déjame decir ahora si lo va a poder paralizar déjame ver a ver hermano vamos a ver si podemos hacerle daño a este tipo y terminar matándolo a la paralización como que no hubo no no hubo un carajo la paralización no me han podido matar aquí pero si lo mato valió la pena papi no joda un mames loco bueno eso es como jugar con un audio no pero con esto hay loco loco el man que sacó un chenlo a no como jugar con un audio un peo cheta agua con estero ideas he pedido asteroides porque se me da la mente dos vainas totalmente distintas a ver aquí este me mató cerrado ok déjame ir para allá atrás y tratar de ayudar a mí compitan lo que lo veo lo veo lo que le bajé bien la vida o para hacer un camper estuvo viendo esto es un pack finder déjame meterle al pack finder hay que meter al pack finder amo amo el pack finder bro hay que meterle al pack finder ya 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 está muerto bro imposible que se escape ese pack finder asqueroso tómalo tómalo loco así que se juega y tenemos cosas a pay to win no lo niego pero no con esa ventaja tuviste la ventaja de la vaina es asquerosa saltando al principio como que hay mira este es el que le hemos matado las cositas no me mató estuvo bien porque yo me yo me doné allí no y voy a seguir sacando esto porque bueno el titán es muy fácil de ya no es complicado esto que es un titán no me lo creo y no no quiero pelear contigo no déjame pelear contra alguien de mi tamaño un robot es esto no sé qué es esa chip pelea pelea y bueno está bien porque si me mata puedo yo tratar de un 9 minutos y tan locos no me voy para el carajo yo voy para el carajo para intentar que sea hacer una baliza con este robot porque tiene pinta de que no voy a hacer un carajo me lo van a matar de una vez sí porque se tiene lanzallamas o no tenemos cinco balizas voy a ver si con el titán puedo hacer algo los dos voy a ver voy a desayuno este mal no esté más hecho para atrás déjame ver si le puedo dar aquí a este titán ok y el de allá se abrió déjame si le puedo dar a lo como como te cambiaste ok y el de aquí que tiene lo que aguanta aguanta y que yo te voy a ayudar luego cobala de la vida imposible que no le baje nada de vida nada que para lo que tuviste como le baje al otro verdad diga esto lo coja que a que no mames lo que aquí el otro es un hacker aunque sea oculte en la vaina lo que se oculte en la vaina 2 mi amiga le bajo la vida normal y a este no le hago me ahí estamos haciendo porque somos dos locos no mames porque damos dos y otros y lanzallamas pero no le bajé ni un besito le dije no mames loco ok va a caerme aquí esta batalla estuvo buena no porque salió esta gente ochetada o hackeada no sé no me voy a poner a revisar los los robots ni nada por el estilo a ver que tenía ok 14 eliminaciones tres simples balizas jugamos bien creo yo creo que jugamos bastante interesante no esto era uno de los que me estaba persiguiendo creo que era este uno que salió al principio con ese robot bugeado y éste tenía defensa y daño no y bueno estuvo chido déjame tu opinión en los comentarios obviamente loco aquí tendría que ser algo camper no pero ya jugué con varios campers voy a intentar utilizar el audio no es como que mi mejor opción no ojo no es mi mejor opción pero voy a intentar ver qué puedo hacer porque no tengo face shift y bueno me cae si caí bien no es que me metan unos pepinazos desde lejos y adiós con el audio hay bastantes campers pero nadie se ha acercado mucho hay un hay un bicho esto no déjame decirlo no 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 lo puede paralizar aunque quiero ver si lo puedo paralizar este mal ok y luego que lo paralice hacerle daño con el aliento de dragón debería bajarle la vida aunque sea no pero como es lo que es el nuevo bugeado que hay ahorita así que sí creo que es el bugeado pierde que ni así le baje la vida bien loco pues para que él venga aquí otra vez pero yo voy a tener la habilidad lo que aquí él está paralizado no yo la idea de matarlo ya bro o sea ya esto es paja este bicho si queda vivo ya pero ya esto es paja pero brutal no pero pero así de bugeado está esa chica no es paja mía está demasiado bugeado loco lo malo es esto que me toca esconderme haya sacado votión no no tengo anti sigilo entonces aquí si tengo entonces volando trato de matarlo a ver no colocó todavía paralización porque no es necesario no aquí si lo fuese paralizado pero déjame ver uff alguien lo mató no fui yo y alguien no es pb yt qué carajos es eso porque déjame cargar la munición completa y acercarme al medio porque realmente no estoy jugando por balizas y obviamente que eso afecta muchísimo mi equipo déjame decir puedo ir por balizas aquí déjame ver si te aspaso el escudo loco puso fake shift no pensé que iba a ponerte chiste lo aseguro pero bueno creo que lo matamos a la final a ver a todo bien me costó sí pero estuvo bien no estamos acercando pero bueno pues mente una picazón loco de la nariz ya me que más puedo hacer aquí porque ya me para analizarlo ahí lo tengo paralizado no supuestamente debería de funcionar así esta idea mía de paralizar y asesinar pero claro es una pelota obviamente que va a aguantar muchísimo más me fui de allá porque este man vi que tenía ganas de perseguirme y no lo loco si te mate algo lo siento es solamente sigo probando el hangar ultimate loco no es nada personal que este man me podía haber cegado espérame ver si lo puedo matar aquí que puso escudo no el de atrás no el de atrás es que tiene escudo y este que tiene es un opción el de lo que me acabó la paralización no me paralizan lo ahí hay si mi equipo no lo puede eliminar no joda quedó más que bien loco ok que salió por aquí otro dago no llamará esta baliza uf no aquí salió una vaina de estas un como se llama un bicharango esto a loco pensé que era un dago pero creo que una vaina de esta no bueno nos llevamos también pero ya viene otro y este si me va a matar déjame decir le puedo dar desde aquí y bajarle la vida no ya viene por mí ya viene por mí vamos 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 huye huye bro huye no me terminó matarlo porque tenía eléctricas pero creo que puedo sacar este para ver si lo puedo destruir no a ver así que si no a ver estuvo bien ese bicho estuvo bastante bien como ustedes vieron funcional déjame calentando un poco el fake chip el fake chino el nuclear amplifier es que ya llega un punto de que hay tanta paja que uno se confunde al hablar ya loco hay tantos módulos tantas vainas que tú dices cómo se llama esto fake chino sé que nuclear amplifier y mi un amplifier por qué no nombrar y no se defensa y ya no es algo más simple a ver qué era eso no sé creo que era un tir me voy de aquí porque obviamente que me van a matar no no es un tir es un ocho coche bro no te vayas para allá esa es mi casa este sí me va a matar bro ah estuvo muy buena no estuvo muy buena ese sí me iba a matar y porque sí loco déjame decirle puedo dar esta obra con el camper este asqueroso que tengo ok ya este camper déjame decirle puedo dar aquí otra vez está aguantando muy bien ese titán te voy a decir sale le está pegando 34 titanes loco no lo que va a decir la palabra hacker pero ni él ni mi titán o sea ningún titán aguantó así no pero bueno se está hecho de amante 1 un metal in rompible si no deja amante 1 el devuelve no no me acuerdo si amante llevo muchísimo tiempo sin saber nada de world be a ver toca es ir por balizas no porque queda un man con of no el man el man no se pudo aguantar pues ha sido muy buena si se aguantaba el man este quedó en habilidad suspendida no y esa es la nueva habilidad de él suspensión llegamos en el top y bueno la idea es tomar simplemente el hangar ultimate que digamos que estas son las ediciones ultimate la nueva gesta pero estas son las más fuertes según lo que yo he ido probando en los últimos días entonces es algo como que para que tengas en mente tú si te enfrentas con cualquier vaina de éstas y no sé este mamá venir para acá ya sabía un chelot fíjate que el chelot tampoco es que me la metió así completa y se asoma hay loco eso sí fue un error mío pero yo creo que con ésta lo matamos está muy bien muy bien este burgas alguien lo deseo no con la chelotén porque más loco pero si lo deseo el burgas alito está aguantando muy bien me parece que es una opción muy fuerte las armas están sumamente chetadas pero aburrido hacer esto todo el día y frente que haya salido alguien con las mismas armas no creo que alguien me pegó una con chelotren pero no vi quién era como para tratar de hacerle focus porque ahí disparé sin querer yo realmente porque déjame ver qué puedo hacer yo por aquí bueno hay alguien por ahí metiendo pepinazos durísimos lo que es este mano creo que a este mano que tenía la chelotren ya va a perseguirlo para no darle cabida no porque esto hay esto es un bicho bugeado bugeado e imposible de asesinar lo único bueno es que el escudo pues aguanta un chingo aquí a ver dónde va a caer el maestro ya me vea dónde va a caer y a ver si le puedo pegar baja tanto para eso bueno ahora hoy en día la edición es ultimate son tan pero tan absurdamente fuertes que yo creo que nada nada los hackers los hackers y los hackers son los que joden a la voz última y fácil pero del resto si te enfrenta con la gente normal en vas a tener buen desempeño por aquí tengo un titán ultimate vamos a ver si este manda que matar supongo yo un floco ahí se revivió no ok creo que quizás es un dúo no porque se están como ayudando por lo que yo noto si voy a sacar ya esto y voy a decir como te dicen ultimate que medio me funciona para lo que quiero yo sé que esto está muy chetado gente ojo hago el vídeo simplemente para que ustedes vean entretenimiento puro y diversión no yo no me divierto jugando con tanta ventaja pero bueno ya llegaba tiempo ya como dos meses sin hacer estos vídeos aquí no tengo no tengo pensé que si tenía pero no tengo ok déjame ver si puedo ir un titán de estos sé que quizás no voy a poder no quizás no voy a poder porque ya va a volar si lo puedo paralizar me le voy pero como no lo puedo paralizar ok déjame ir por aquí para evitar que nos mate no creo que es parte creo que le puedo dar creo que le puedo dar gente creo que lo puedo paralizar después de todo y darle no 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 se fue para el carajo ese más no pude no pude ya lo paralice pero imagínate ya estoy muerto ya ya no puedo hacer nada ya estoy aquí liquidado y bueno hay que aceptar que no puede matarlo con esta vaina ya que con este titán puedo no lo sé se me olvidó cómo es que estaba y no funciona en los 800 metros que funcione esta chita ok déjame si le puedo ayudar al al man este no le estoy dando ni una vez porque irán a ponerme aquí sigilo con la habilidad de la nave a ver a ver estos son 800 no si no me equivocan 800 se hace nada no deben de ser pay to win es porque la batalla se puso complicada de una vez uff ok déjame si puedo eliminar a este ok yo me he hecho pata porque tengo un titán que realmente no lo utilizo nunca y no me sé manejar bien por balizas siento que me lo van a matar muy fácil y no sé qué es esto que mira como tiene el escudo no mames loco esto es un bugeado no lo que llaman un bugeado hasta la guarda que vivió como si tuviese no sé qué ya no le hacemos daño ni ni la versión última y bueno eso es lo que yo te digo que sucede cuando la gente hace sus truquillos no pero yo creo que ahí sí ya se lo llevaron la idea de esto es bajar subir bajar subir para tener sigilo si alguien te va a atacar no pero yo creo que ya ganamos voy a probar en hotel uff allá salió alguien déjame ver si le puedo meter los pepinazos y mandarlo al olvido capaz con el escudo no sé si va a poner el escudo no lo puso y a ver si ponía el escudo y hacerle más daño no bueno estuvo bien jugamos bien simplemente es para ver el hangar última edición o